buenas amigos de youtube continuamos con yunti tenemos ahí en nuestro objetivo nuestra nueva misión y vamos trepando los tejados parisinos a iniciar la secuencia 5 recuerdo 3 el profeta el gran maestro del rito parisino y sin leer me traen refuerzos antes de que llegue el maestro tiradores en los tejados ten las instrucciones ponte a ello les ayudamos a la guardia de élite del maestro no nos necesitan tendrá razón debo buscar un sitio donde esperar antes de que lleguen los demás asesino al afriniar razones creadas ordinales entradas 4 guardias 42 esconderijos 5 y el arma es 4 bueno no sé cómo se dará voy a intentar hacer una misión corta oportunidad ayuda tengo armas agoteadas 4 pero ya he dicho vamos a intentar hacerlo esto lo más rápido posible una misión relámpago vale ahí está la campana y un enemigo y aquí tengo un fardo de paja pues aquí más alto no ha visto me meto aquí y esperar cuando tengo pulsado de y esperamos el blanco venga a mí ya nos hemos despertado hemos esperado y ahora tengo un enemigo aquí no sé por qué cómo se acabó el corte de paja este se entra no sabía yo que obtenías los ídems cuando el tío lo metes en lugares está bien saberlo es el bonus que te dan por hacer un asesinato desde escondrijo escondite mejor dicho escondrijo no vamos a seguir por aquellos dos cuantos menos enemigos haya menos posibilidad de que hacemos un montón y que me eliminen aquí salga a la calle directamente y pueden venir otros tipos de guardias a éste a éste no éste no nos cuenta ya fuera bueno ahí parece que viene nuestro objetivo principal la premier voy a meter otra vez en el fardo de paja y voy a salir a la situación ahí está el tirador como que está alertado los dos tiradores y el objetivo está a 57 metros voy a desplazar parece que los tiradores me estén viendo ya he dejado de verme uno así que el objetivo sería entonces el que me estaba viendo vamos ahí viene se acerca vamos a probar vamos a sacar la pistola y así que la pistola desde aquí vamos a probar hoy con la pistola a ver si consigo darle un tiraco pero no se maneja muy bien véis mierda de tiro que le he pegado le he pegado no me llamó ni la atención no me llamó ni la atención nada a ese sí que el último que le he dado pero no oye me están dando a mí uff me ha quitado bastante bastante vida no le tengo la medicina tengo cuatro bastos más este fuera vámonos 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 a usarlo que se va el objetivo el resto me da igual pero el objetivo no ahí viene a atacarme la frenier directamente a él va ya lo tengo tumbado en el suelo esperan a darle la estocada de gracia copa de humo y alineada al resto dificultad tres tiene todavía soy aprendiz avanzado esto esto es algo peor que ya lo puede pasar que estés atragándote con otro y le dispare uno venga vamos mira otro otro que me pone por la espalda me están dando estos venga arno este no me va a apuntar más eso es tirito y ahora que toma ya uno menos señor de la ser no confiáis en él me equivoco mirabó es un buen hombre un hombre honesto mirabó es un borracho con delirios de grandeza y no olvides quién es el gran maestre la frenier lleva esto inmediatamente al gran maestre de la ser debes entregárselo en persona si maestro aquí hay un tema maestro tenemos un problema christoph ha dado información a nuestros enemigos debemos suponer que este lugar ha sido descubierto hay que adelantar los planes reúne a los hombres atacaremos el hotel de bové esta noche aquí hay algo un tema de traiciones importante vamos a saquearlo ya que lo hemos matado pues lo saqueamos puedo escapar de la zona pero ninguno se ha enterado que he matado a esta gente así que puedo escapar tranquilamente sin que me vean a la zona escalando aquí y marchando no he visto este nada voy a dejártelo tienes que morir tío me has visto el rostro fuera ya se ya le me interesa uno más nos vamos de aquí veis ha sido una cosa rápida lo mínimo de hojas posible y aquí acaba la misión también el vídeo espero que os haya gustado ya sabéis like, suscribiros y os espero en el próximo capítulo hasta pronto chau chau tomara no no punault no 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 ni Asia